Yo a ti te quiero y perdona como fui He comprendido te falle Pues sin ti no importaría nada Déjame al menos tu amistad Y si tú crees que pudieras olvidar Todo lo malo y volvamos a empezar Te juro que después de la tormenta viene la calma Y eso es lo que tengo reservado para ti Con mucho amor Puedo vivir, yo sé vivir Pero sin ti no Es preciso reír cuando se sufre Necesario callar cuando se ama Sublime es la pasión cuando se oculta Bonito es el amor sin decir nada Puedo vivir, yo sé vivir Pero sin ti no Adoración quiero decirte vida mía Si me perdonas toda mi vida Te juro que cambiaría Puedo vivir, yo sé vivir Pero sin ti no Alguien como tú Se puede querer Nadie como tú para quererme tanto Y ahora te vas y me dejas llorando Alguien como tú Se puede querer Solo te querré Solo te querré, solo te querré Solo te querré Te pido que me perdones Alguien como tú Se puede querer Que hace rato que estoy tocando la puerta Y vengo a tu pie de rodillas pidiendo perdón mujer Alguien como tú Se puede querer Toda todita, toda todita, toda todita Tú serás para vivir y querer Se puede querer Puedo vivir, yo sé vivir, pero sin ti no voy Y si tú crees que pudieras olvidarte todo lo malo y volvamos a empezar Puedo vivir, yo sé vivir, pero sin ti no voy Allí como tú, se puede querer Allí como tú, se puede querer Allí como tú, se puede querer Comprendo que fallé, por eso te pido perdón mujer Allí como tú, se puede querer Todo lo malo olvidemos y volvamos a empezar perdido Allí como tú, se puede querer Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú Para darme los besitos ricos Allí como tú, se puede querer Volver todo vuelve otra vez Por eso te pido perdón mujer Allí como tú, se puede querer